Esta mañana se desarrolló una jornada de concientización en el hall del Hospital Regional de nuestra ciudad sobre la necesidad de prevención del cáncer bucal. Hoy recordamos el día de la lucha contra el cáncer bucal, en honor a la muerte de un estomatólogo muy importante cubano. Y bueno, en función de eso se puso el día en Latinoamérica el 5 de diciembre para recordar la lucha contra el cáncer bucal. Es una jornada, en realidad no es un recordatorio, es una jornada de concientización para promoción y prevención de la salud. La idea es esto, que tomemos conciencia que es una patología, es una enfermedad que existe y que no tiene mucha publicidad hoy en día. ¿Tiene síntomas? Sí, sí, nosotros hablamos de signos de alarma, porque este tiene la particularidad de que es un cáncer que se ve, porque abro la boca y si me inspecciono o alguien lo hace por mí como un odontólogo, lo ve. Y los signos claves son llagas que no cicatrizan en 15 días, son aumentos de volumen, creció una carnecita, una verruga que creció en la boca, un diente que de golpe se cubre con encía, un diente que se mueve sin causa aparente, la prótesis que se desadaptó, de un día para otro se desadaptó y se nos cae la prótesis o cabalga o se mueve. La aparición de un ganglio, por ejemplo, en el cuello, pero sin dolor, es un ganglio raro, siempre aparece o derecho o izquierdo y no duele, a veces se palpa y a veces no, pero no duele. Pero básicamente esos son los signos más importantes que debemos tener en cuenta junto al cambio de coloración. ¿Qué es esto? La mucosa es de color rosa, ¿sí? No, la mucosa es lo que reviste la boca. Si aparece o enrojecida o blanquecina, ahí es cuando tenemos que tener en cuenta que puede llegar a estar pasando algo, vamos al odontólogo. Existe la autoinspección, que es mirarse al espejo, invertir los labios, el superior, miro el inferior, me miro el cachete de un lado y del otro y saco la lengua. Y con eso tengo más o menos un paneo general de la situación en que tengo la boca. Más alerta voy a estar si, por ejemplo, tengo hábitos no santos, como fumar, como tomar alcohol, como que no me cepillo demasiado, como que tengo algún diente roto y no voy al odontólogo. Ese tipo de cosas las tengo que tener por ahí un poco más de alerta. Pero en general una vez por año concurrir al odontólogo para hacerse las inspecciones, el examen bucal está bien.